Marjorie renuncia a la pensión de Julián Gil para Matías. Dice que ya tiene paz porque se confirmó la paternidad de Julián Gil y Matías. Recordemos la exorbitante suma de dinero que Marjorie de Sousa le exigía a Julián Gil de manutención, y a lo que hoy renunció, públicamente. Con un presupuesto bien delimitado que incluye chofer, dos trabajadoras domésticas, casa, servicios básicos, ropa para bebé, tintorería, celular, sábanas y toallas, plan de ahorro para estudios, seguros y hasta juguetes, entre otras cosas, la venezolana le exige al padre de su hijo un total de 10.541 dólares mensuales de manutención. Ambos actores confirmaron su separación en abril, tras vivir un idilio en 2016, casi tres meses después de que de Sousa diera a luz a su primer hijo, el tercero de Gil. A continuación, el presupuesto completo, casa, 255 dólares, luz, agua, gas, teléfono y televisión por cable, 870 dólares, sábanas y toallas, 160 dólares, ropa para bebé, 160 dólares, tintorería, 200 dólares, dos trabajadores domésticos, 580 dólares, nana, 2.800 dólares, alimentación, 420 dólares, gastos médicos, 280 dólares, medicinas, 165 dólares, seguro médico, 416 dólares, seguro de auto, 670 dólares, juguetes, 50 dólares, peluquería, 80 dólares, arreglos para la casa, 250 dólares, chofer, 850 dólares, celular, 50 dólares, plan de ahorro para estudios, 2.290 dólares, La actriz Marjorie de Sousa hizo pública su renuncia a la pensión y seguro escolar de Julián Gil para el hijo de ambos, Matías, luego de una intensa batalla legal que culminó con una prueba de paternidad positiva. Yo hoy, públicamente renuncio a la tu pensión, renuncio al seguro escolar y me hago completamente cargo de todo lo que pase con mi hijo como lo he venido haciendo. Te dije que tenía tu cheque guardado y te lo voy a entregar. Ya lo que ocurra queda en tus manos, si quieres firmar o no quieres firmar el acuerdo. Yo quiero paz. Hoy empiezo a sentir paz porque ya sabes que es tu hijo. Lo sabías desde el día uno. No tenías que llegar a esto, dijo la actriz. La madre de Matías dijo que recurría a hacer las expresiones al medio televisivo porque sabía que así le iban a llegar directamente las declaraciones. Dijo que tomaba esa decisión del corazón. Marjorie dijo que no se trata de un ataque, sino de la mejor forma de llegar a ti. Gil calificó esas declaraciones como incoherentes y oportunistas y señaló que increíblemente justo hoy que se sabe que yo soy el padre del niño, pero ahora ella se quiere preocupar por el bienestar del niño. Es que ella no puede renunciar porque ese dinero nunca fue para ella. Ese dinero es de Matías y si ella quiere renunciar o no tomarlo, pues de repente puede que le tome la palabra, pero si se la tomó y eso llega a quedar en un acuerdo, ese dinero se lo guardaría a Matías. En una cuenta bancaria, dijo en un encuentro con medios al término de las fiestas de la calle en Miami. El actor se mostró molesto respecto al tema, pues la venezolana había declarado en múltiples ocasiones que Julián cumplía con el pago de la manutención del menor. Ella dijo que nunca le pagué la pensión y ahora me la quiere devolver. ¿Qué pensión me quiere devolver si supuestamente nunca llegaba? Por su parte, Marjorie hizo público hace unos días su deseo de que los tres, pese a los problemas legales que tienen los actores, puedan pasar esta fecha al lado de su hijo. Se acerca una fecha muy importante para los dos, para los tres y yo creo que sería bonito compartirla en familia, dijo la actriz el pasado 19 de enero, durante una entrevista. Gracias por visitar mi canal, tu canal, Key Marmix. Saludos.